Hola amigos, estoy en Alicante. Ya veis qué maravilla de ciudad, ¿verdad? Y qué clima. Bueno, pues prepararos porque hoy vamos a vivir unas fiestas espectaculares. Hoy en Costa Blanca by Carol te descubro las hogueras de San Juan en 7 pasos. Y atención porque esta vez no estaré sola. Me acompañan viajeros, conocedores de esta ciudad y protagonistas de estas fiestas. El primer paso y el fundamental es visitar los monumentos. Buenos días y bienvenidos a Alicante. Bienvenidos a nuestra Tramontana Hogueras Experience. Me llamo Felipe y hoy espero descubriros lo que es la fiesta, la tradición. Las hogueras de San Juan son las fiestas oficiales de la ciudad de Alicante. El objetivo de estas esculturas efímeras es disfrutarlas durante cuatro días y después quemarlas. En Alicante hay 98 distritos y que cada uno tiene su monumento grande. Y también la escultura o monumento pequeño. Dos, las hogueras de San Juan también tienen su gastronomía típica. El embutre de pinoso. Pues dos son los momentos especiales donde se le da protagonismo a la gastronomía. Uno es la nid de la planta donde se come las brevas o bacores, que son la primera cosecha de la higuera. Y luego también la coca de toñina. Tres, aprovecha para conocer la ciudad. Santa María transforma una mezquita musulmana en templo cristiano. Y recorriendo el centro de la ciudad no debes olvidar pasar y conocer los barrios de San Roque y de la Santa Cruz, los más populares de Alicante. Y entre visita hoguera y hoguera lo que te aconsejo que hagas sí o sí es dejarte caer por aquí, por la playa del Postiguet, es la playa urbana de Alicante. Además de refrescarte, desde aquí tienes unas impresionantes vistas al castillo de Santa Bárbara. En el número 4 lo que tienes que hacer sí o sí es sumarte a la fiesta. Vamos a ver la charaña. Los gigantes y capezudos son una de las tradiciones recuperadas para las hogueras de San Juan. Los pescadores son Nicolau y Remediez y son también los nombres de los dos patronos, San Nicolás y la Mare de Deu del Remey. Con ello, si nos acompañan, llegamos ahora hasta la mascleta. Las mascletas que se disparan a las 2 de la tarde es uno de los actos más multitudinarios de las fiestas de Alicante. Se trata de un espectáculo pirotécnico y si vienes aquí a disfrutar de él te quedarás con la boca abierta. Es lo mejor que tenéis la fiesta, los monumentos, que vengáis a verlos y por supuesto que también disfrutéis de la comida, de la gastronomía de aquí de Alicante que es buenísima. El 21 y el 22 por la tarde los festeros recorren el centro de la ciudad ataviados con sus trajes típicos. Vienen con un ramo de flores para ofrendar a su patrona, la Virgen del Remedio, la patrona de la ciudad. Y 7, la crema. El 24, a partir de la medianoche, se queman todos los monumentos en la ciudad de Alicante. Debido al calor, el público pide agua y en medio de las llamas se despiden de las hogueras hasta el próximo año. Ya sabes, si te ha gustado este vídeo, coméntalo, dale al me gusta y por supuesto, suscríbete a este canal. ¡Gracias!